Hola, hola, vamos, hola, 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 vamos a hacer hospitales, efectivamente. Tupo y un hospital, lo voy a jugar por fin, aunque técnicamente, o sea, yo por mi cuenta ya lo jugué hace tiempo, ¿cuándo salió? pero no sé, necesitaba algún juego así más relajado, más de construir cositas que es lo suyo, y perder mucho el tiempo sin realmente conseguir hacer nada útil, así que he intentado jugar al loop hero, continuaré con el loop hero seguramente, pero he jugado por mi cuenta, me he quedado atascado y digo no sé, no es lo mismo, quiero algo más así, así que vamos a hacer hospitales por fin, y tengo dos mods activos, y son dos mods importantes, el resto es lo normal, creo que no tengo ningún dlc ni ningún nada raro, lo único que tengo es el juego base y dos mods, bueno, son dos mods que van de lo mismo básicamente, pero tenemos la lista de canciones de Tupo y un hospital que la verdad es que han intentado hacer algo que no moleste, algo que se quede de fondo, pero es que eso no es el estilo, lo que hace falta es esto, canciones del theme hospital, porque por supuesto, como tienes por Steam, va con el workshop, o sea que es fácil de instalar. ¿Ves? Así sí. Esto de fondo es lo que tiene que ser, no son exactamente realmente las canciones del theme hospital, pero son versiones, pero que básicamente cumplen la función que tienen que cumplir, que es... no sé, no puedo jugar sin música de esta, no es lo mismo. Así que las canciones del juego a tomar por saco, y nada más que las remasterizadas del juego original. Básicamente Tupo y un hospital es una secuela... ¿Cómo lo llaman ahora? Lo de... Secuela espiritual del theme hospital. Así que eso. El otro mod que tengo es simplemente para poder poner también decoraciones y cosas del theme hospital. Así que eso. Vamos a empezar una nueva partida. Tenía una partida empezada, pero la he borrado, porque además no sabía ni por dónde iba y me iba a perder. Así que quiero empezar desde el principio. En Tupoint Hospital, más de 52% de nuestros pacientes creen que se quedan más saludables de cuando llegaron. ¡Adiós! 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 Una cosa que no me gusta y lo peor que tiene el juego este es que no está doblado. El doblaje del original era cachondo. Aunque está traducido. O sea, subtitulado está. Te damos la bienvenida a Tupoint County. Soy Albert Crank y no me has dejado tiempo a leerlo. Guay, pero pues estaba otras cosas. Este es el sitio del primer hospital. Tiene un sistema de progresión entre hospitales, pero lo que cambia un poco con el theme hospital es que luego puedes volver a los anteriores y utilizar cosas que no tenías disponibles en ellos. Espero que me expliquen los controles porque, si te digo la verdad, no me acuerdo. Pero vamos a hacer hospitales definitivamente eficientes. Está sonando la música así, perfecto, menos mal. Te damos la bienvenida, bla, bla, bla. ¿Quieres empezar? Sí. Echa un vistazo a tu alrededor. Para moverte, WASD. ¿No puedo con el ratón? Zoom con la rueda del ratón. Ah, sí que puedo con el ratón. Vale. Y botón derecho también. Voy a preferir moverme con el ratón seguramente. Lo primero es la recepción. Sí, esto sí, o sea, no me acuerdo, pero sí me acuerdo. O sea, en cuanto, supongo que monte un par de cosas, imagino que empezaré a acordar de las cosas porque ya digo, sí que le eché muchas horas de pequeño al theme hospital. Recepción. ¿Cómo se gira? Con el botón izquierdo y arrastrar, bien. O con Z y X. Con el ratón izquierdo, entendido. ¿Cómo está el volumen de la música y eso? Espero que no esté muy alto, pero que se oiga. Es importante la música. Que yo me lo tengo que subir un poco a mí también, por cierto, que no la oía. Necesitamos un auxiliar, vale. Contratar. Es que no es lo mismo. La música, la música del, del tupo de un hospital, se pierde un poco en el, de fondo. Y intenta pasar desapercibida y no quiero que la música pase desapercibida. Quiero que sea la música, la música del theme hospital es súper característica. Es como si sacaran ahora mismo una secuela espiritual, que hay bastantes juegos de ese estilo. Del transporta y Kun y le ponen música genérica. No es lo mismo. Son, son, son las músicas de esta época, son súper características. Eh, ¿qué estábamos haciendo, perdón, ha contratado a un auxiliar? Las ventajas eran importantes, pero los que nos cobran también. Te, 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 te… ¡Dios! Es que es la música. Si no, no, no se disfruta igual. Eh, velocidad de eficiencia aumentada, a la habilidad de recepción de venta... ¿Puedes repetir habilidades? No me acordaba. Ah, es la versión 1 y la versión 2 Ojalá Estuvieran doblado La recepcionista Que era muy típico Así no sé quién, la recepción y cosas así Eres muy cara ¿Cuánto dinero tengo? Puedo permitírmelo, pero Eres muy cara Gente que a lo mejor insulte Necesitamos a gente que insulte a los clientes Tú Por ahorrarse las pelas Ah, sí, la radio tiene un comentarista No sé si se puede desactivar En este juego lo había olvidado La consulta del médico y todo eso es importante Pero la radio Tiene un comentarista que de vez en cuando comenta alguna cosa O salen anuncios o cosas así Que tiene, pero como no está doblado español También se pierde un poco Entonces no me aporta nada Voy a ver si lo puedo desactivar Yo quiero musiquicas Eh, antes de la inauguración oficial Necesitamos una consulta Bla, bla, bla La consulta es el primer paso siempre Qué caro es todo Ah, pongo una consulta nada más a entrar Lo suyo es organizarse Nada más entrar un par de consultas A lo mejor aquí estaría bien Y luego ya aquí las salas Pero no sé cuántas salas de tratamiento Me van a dar para empezar Porque no creo que muchas Creo que va a ser mucho espacio Para lo que podemos hacer para empezar Pero bueno Una consulta ¿Las podemos hacer del mínimo tamaño? Sí Y pondría otro al lado Pero no va a caber Uh Importante siempre Poner cosas delante de las ventanas Para taparlas Intentaremos no hacerlo Aunque no sería la primera vez Oye, ¿no me han dejado poner ventanas Aquí en el En la estructura? Ah Hay que comprarlas aparte En el original Te dejaban poner las ventanas Gratis, creo Puede que sí Puede que no No lo sé Una papelera Para que tiren a la gente las cosas Aunque luego no las tiran nunca Este entorno No hay maquinaria Que pueda prenderse fuego aquí O sea que no Una cosa que tampoco me súper enamora Que hay que comprar un montón de objetos Un montonazo de objetos Que se utilizan como decoración Y esas cosas Hay que comprarlas con dinero del juego Que no me acuerdo Cómo se gana Me parece que tenías que cumplir Objetivos Y logros Y cosas así Así que Ojalá hubiera a lo mejor Más opciones Nada más empezar Pero bueno Ups Aunque las opciones que hay Son las típicas Plantas Siempre que pone una planta Evidentemente Siempre Y ahora Decorar las habitaciones Sirve para algo Sube el prestigio No quiero cortar A la recepcionista Pero claro Como está hablando en inglés Tampoco le pillo Lo que está diciendo A la mitad del tiempo Porque tengo el sonido bajo A lo mejor me tengo Pone el sonido más alto El nivel de prestigio Servía para algo Pero si te digo la verdad No me acuerdo Para qué es ahora mismo Pero era bueno Tener más prestigio Más prestigio Más mejor Supongo Doctor, doctor Necesitamos un médico Vamos Aquí a lo mejor Sí que habría que coger Hay ventajas específicas De diagnóstico Como por ejemplo tú Y tú eres medicina general Que da diagnóstico En consulta también Tú tienes cosas de tratamiento Voy a comprar a esta Espera un momento Espera un momento Ah Las cualidades Están una vez que haces Click en la gente Tiene manos mágicas Que salen Desconfía De las sol Las naceas Se cansa rápido Y rencorosa Todo bueno Una vez le clavó Un arpón Eso es importante Saberlo Tú Vale Antes de continuar Ah El hospital ya está abierto Los pacientes empiezan a llegar Cuando se hayan registrado En recepción Se les enviaron a la consulta Para recibir un diagnóstico Lo que quieras Déjame mirar una cosa DJ Puedo bajarle el volumen Pero no puedo desactivarlo Porque la verdad Es que no me aporta nada No sé si puedo quitar al DJ Y quitarlo va a ser un Que no se oiga el DJ Va a ser un poco raro Pero a lo mejor lo quito Es que Interrumpe El ritmo De las cosas Yo creo No puedo desactivar al DJ Aquí evidentemente Verdad Una lástima O sea Algunas de las frases Que tengas Serán entretenidas Pero creo que No se van a entender Así que Vamos a probar Si esto ya lo sé Vale gracias Ah Quieren que veamos Al primer paciente Me están pidiendo Que acerque la cámara Que gire la cámara Que incline la cámara No me acuerdo Como has dicho Que era Ah Así La verdad es que La vista isométrica Es la mejor No voy a inclinar la cámara Yo creo Es un poco tontería Primer paciente Archipon Che No hemos puesto bancos Hay que poner bancos Siempre Es importante Para que luego La gente no Haga Espere mucho Y a lo mejor Esto va a estar Un poco en medio La recepción Pero bueno Luego En cuanto me explique El juego El típico tutorial Ya Diseñaremos Algunas salas de espera Me encanta hacer salas de espera Gordas Ahí que luego En realidad Luego no lo utiliza nadie Pero bueno Siempre estaba bien Y muchas máquinas De refrescos Evidentemente Por cierto Las máquinas De comida Y todo esto Creo que ya no son Máquinas de Kit Kat Una lástima Habrá algún mod Que ponga máquinas De Kit Kat Porque era súper turbio Se necesita farmacia Vale Ah que tenemos Que hacer una farmacia Para el tío este Espérate un momento Yo me encargo Aunque es raro Que no me lo hayan Tutorializado Ponemos la farmacia Más adentro O ponemos consulta farmacia Y a lo mejor Consulta farmacia Consultas y farmacias Nunca van a sobrar Mínimo tamaño posible Por supuesto Podemos poner varias puertas No quería poner una ventana Ahí pero se va a quedar No, solo puedo poner una puerta Vale El archivador No creo que sirva aquí Para nada Pero para dentro No sé si esta máquina A lo mejor puede fallar O algo Le pondré un extintor Y una planta Como siempre Y la foto esta De quien sea ¿Esto ha subido a nivel De prestigio 2? Sí Creo que no me hace falta Poner más cosas Aunque es lo típico Archivador Planta y extintor Siempre que se pueda O no En la papelera también Aunque esta vez está Un poco fuera de cámara Y Tenemos una ventana Para ver cómo Operan a los pacientes No Pero a lo mejor Si fuera una operación Sería más entretenido Pueden ver aquí Desde la consulta Cómo están haciendo los potingues Y a lo mejor Si se muere aquí alguno También Y eso es Bueno siempre Ah ¿Cuándo ha venido El segundo cliente? Ya tengo Ah claro No tengo enfermero O enfermera Es lo suyo Perdón Sigue necesitando enfermero Esto No un médico ¿Verdad? Sí Enfermero Eh Tú Desmotivado Inspirador ¿Cómo puedes ser Desmotivado Inspirador a la vez? Aseado Eso es bueno Aunque no tenemos Bader aquí Necesita mirarse En el espejo Eh No En este momento ¿Qué ventaja Hace esto? Diagnóstico Pero los enfermeros No diagnostican ¿O sí? Aburre hasta las ovejas No es Eres enfermera No es importante A lo mejor Tampoco es muy divertida Tiene talento Para rebotar piedras En el río Mira Eso es bueno Saberlo Habría de farmacia Trae Y además Aburre hasta las ovejas Ahora podemos Diagnosticar y curar Etc Una cosa Que se podía hacer No puedo cambiar La sala Editar ¿No podía cambiar La decoración De la sala? Juraría que había Alguna forma De cambiar El color del suelo Y del techo Y todo eso Así Porque creo que Uno de los mods Que tengo Era exponer Suelos Y paredes Y cosas así Con el diseño Del Cimo Hospital También Aunque bueno El diseño de esto No Pero por variar Un poco Pero no sé Cómo se cambiaba Eso Personalizar Personalizar Los suelos Y eso vale ¿Ves? Y tengo los Los de la vieja escuela Azul Verde Blanco Y amarillo Que eran básicamente Los colores Simplemente que Le ponían a las salas Al cimo hospital Creo que la farmacia Era suelo azul ¿Verdad? Posiblemente ¿Quiero desbloquearlo gratis? Pues sí Quiero Claro Es que es un mod No Estos son las paredes Creo que las paredes Eran blancas En la farmacia Y el suelo azul Posiblemente O puede que este Creo que la farmacia Entonces era azul La pared Ah Bedeles Sí Ahora contrato Bedeles Perdona Estoy cambiando mis salas Porque sí Solamente Por Ponerle los colores De la vieja escuela Seguramente no le cambie Las paredes Pero también Es el otro mod Que tengo Literalmente Solo tengo estos dos mods Tampoco creo que haya muchos No sé si hay muchos mods Así que hagan cosas raras Lo que sí que hay es DLCs a porrón Para este juego Macho Se han hinchado a sacar Ahora que tenemos máquinas caras Habrá que pensar en mantenerlas Contrato un Bedel Además para que limpie Los vomitados de la gente Cuando inevitablemente Era así Era así la farmacia Antiguamente Siento que algo falla Puede que sí Digamos que sí Me quiere sonar Pero no estoy súper seguro A lo mejor no cambiaré El diseño de la sala Solamente Por verlo y eso A lo mejor Que se siente la gente No estaría mal tampoco Objetos Bancos Ah no No he medido bien Las distancias Fuera Y levantaos de aquí Esto es que no se ajusta bien No he dejado Como la puerta No se pone en sitios Predeterminaos No he dejado el sitio No he dejado el sitio Bueno para poner dos bancos Entre medias Pues ahí en medio Ala Ya está Dejo de juguetear Con el banco Ah me gustaba poner ahí Dos asientos Y otro Solía caber Máquina de bebidas Y máquinas de aperitivos Son genéricas Y eso es malo Y tengo un montón de Ah Esto creo que eran Objetos gratuitos Que venían con No sé qué Del aniversario de Sega O algo así Son demasiado caros Pero bueno Coloca otro extintor ¿Quién incluye un extintor? Ponemos un extintor Al médico también Aunque no le haga absolutamente Nada de falta Porque no hay nada aquí Que pueda prenderse el juego Da igual La reputación aumenta Con cada paciente curado Pero disminuida Con cada tratamiento fallido Intenta no matar mucha gente Ok Nuestro equipo médico Ha descubierto una nueva enfermedad Postureo Cuando afecta a un paciente Difícil de corregir Afección muy común Entre estatuas vivientes Y adictos a los selfies Enviaremos al paciente A revivir datos En la farmacia Vale Cada vez que descubren Una nueva enfermedad Te dicen si tienes Lo necesario para curarlo O no Habrá enfermedades Que no tengamos lo necesario Hasta que no avancemos más En la historia seguramente Bedel No he contratado al Bedel Al final Demasiado buena Algo Algo otra más Una mentora natural Una mentora En sucia mucho Busca alguien Para el puesto de mejor amiga Gracias natural Has perdido el sentido De la orientación Perfecto Alguien que no sepa Dónde está Se llamará a los Bedeles Para que repare una máquina Cuando su nivel de mantenimiento Baje del 50% Eso es automático Creo que puedo cambiarlo En las opciones O en alguna parte Mantén a la gente feliz Que compre Refrescos Y snacks Has querido decir Vale Mantén a la gente feliz Coloca dos bancos Ya lo he hecho Exhibitor de folletos Ah es verdad Se me olvida ponerlo No sabía que era un objeto aquí Máquina de vidas Y de aperitivos Si ya lo sabía yo Para girar un objeto Me tomo mantienes Esto ya lo hemos visto Si seguro que me las apaño Aunque ha puesto algo Del control izquierdo Que me parece que era para Poner los objetos Con más precisión Porque por defecto Intentan Apegarse a las cosas ¿Era eso lo que me has dicho? No, no sé Que hace control izquierdo Da igual El problema es que No he dejado espacio Para esto Exhibitor de folletos Por aquí Y luego Vamos a poner Una máquina de refrescos Y una máquina de bebidas Aquí irá un pasillo Supongo Y aquí irán salas Y aquí irán Otras dos salas Luego los puedo mover De sitio Esto lo voy a poner Aquí en medio De la nada Y detrás Para adornar Un mamut Efectivamente Ah, se puede girar En grados Va a ser La zona de bebida Del mamut Eh Rápido Observar todos El mamut Mientras compráis bebida El personal Se cansa del trabajo Y me va a pedir Una sala de descanso ¿Verdad? Las bebidas y aperitivos También ayudan Bien Si hacen más grande La sala Llega Aumenta el prestigio La gente que usa una sala Con más prestigio Está más feliz Más prestigio Más feliz Entendido Sala de personal Vamos a ponerles Una sala de personal Que con vistas Al mamut A ser posible El mamut Va a ser la transición central A lo mejor Debería ponerlo Aquí en medio Estorba muchísimo Da igual Que esté vigilando A la recepcionista Que no robe material De oficina Eh Déjame que esto No está del todo centrado Y me voy a volver A suda en teloco Cuando lo siga mirando Simetría Es importante Lo que pasa es que está Completamente en medio Y no pueden coger Las dos cosas a la vez Pero me da igual ¿Es problema suyo o no mío? Eh Sala de descanso De personal Lo que sea Esto es demasiado grande Para hacer lo que yo tenía pensado Poner aquí un pasillo Y aquí salas Es que aquí da espacio Para a lo mejor Dos salas Pasillo Dos salas Pasillo ¿Verdad? ¿Dónde pongo La sala de descanso? Me suele gustar Ponerla apartado Pero si lo pienso Cuando las pongo Apartadas Las salas de descanso Tardan más Los médicos en ir Y volver de ella Por lo tanto Eso es malo El problema Cuando está el hospital Tan vacío Es que no sabe Dónde poner las cosas Voy a hacer El sistema este De pasillos Que he dicho Voy a poner la sala de descanso Por aquí ¿Qué tamaño mínimo Me pide Tres y tres con tres? No, dos con tres Guau Puede ser una sala Absolutamente patética Contemos cuadrados Si llegamos hasta aquí Son ocho Por lo tanto La mitad es cuatro ¿Verdad? Ocho Una de cuatro por cuatro Lo que pasa es que ¿Cuánto tenemos de ancho aquí? Doce Tres por cuatro Doce El problema son los pasillos Lástima No sé si me salen Las cuentas Una cosa Aquí pensaba Que había otra salida Aquí no hay salida La voy a poner Por aquí Pero ya veremos Un par de sofases ¿Televisión había o tengo que desbloquearla? ¿Queréis una recreativa de la Outroom? ¿Por qué no? Aunque estos objetos con la tontería son caros Se va mejor no comprar demasiados Estas las voy a separar un poco más Pongamos un par de plantas Pongamos un par de plantas Aunque sea No me salen las medidas Esto es todo lo junto que puede estar Juraría que había una forma de Acercarse más a las cosas Es con control izquierdo Lo que antes no funcionó Lo que antes no funcionó En realidad sí estaba funcionando ¿Puedo poner otra planta en medio? Es la pregunta No Mierda Era para lo único Que los estaba queriendo poner así Tomar un extintor ¿No? No tengo televisiones Ni cosas Todo cuesta un montón No puedes hacerte una sala de descanso buena Hasta que no compras cosas De estas Hay un montón de paridas Sobre todo a la máquina de bebidas energéticas Que esto está mucheto Esto era para que Que la gente Enseguida pudiera Descansar más rápido Y eso Puedes pagar por un mamut Pero no puedes pagar por un sofá O sea, sofás puedo poner Pero no a cuadros Eso ya es más caro Pues No sé Si queréis mirar la papelera En lugar de mirar la televisión Porque es que no No me lo puedo permitir Lo que sí que me puedo permitir Eh, taquilla No la había visto Podemos poner alguna taquilla Tengo que mirar Cómo girar objetos Siempre Aquí en la máquina de Orrumban Estorbar Así que Tres taquillas Ponle cuatro Mientras no bloqueen la puerta Y aquí una máquina de aperitivos Para ellos Que esto sí que les afectaba también Creo Posiblemente Y bebidas Aunque la buena Eran las bebidas energéticas Eh Pues ahí tenéis Para que miréis Las papeleras A lo mejor pueden jugar A hacer bolas de papel Y tirarla A ver quién encesta Porque otra cosa Los empleados Vienen a la sala personal En su tiempo de descanso Puedes colocar a un empleado En la sala de personal Si quieres que se tome un descanso Vale Es verdad Es cierto Y he cumplido esa misión ¿Verdad? Las bebidas y los aperitivos Mantienen contenta a la gente Pero pueden crear Ah Desperdicios Pero quería Pensaba que ibas a decir Dependencia Y digo Pues mejor Así compran más Que eso da dinero Si no hay papeleras cerca Vale Pon papeleras Ah Los aseos ya Por fin Vale A lo mejor Los pongo aquí Centrales también Los pongo con entrada Al culo del mamut Perfecto El problema es que No tengo pasillo aquí Como quería haber hecho Tengo un pasillo De un solo recuadro Necesitas que el pasillo Sea de dos mínimos Dos recuadros Si no se forman Atascos del copón Y no puedes poner asientos Que es lo suyo Esto no está bien pensado Voy a tener que mover Las alas Lo que no recuerdo Es si me dejan mover Las alas de una O las voy a tener Que volver a recrear Enteras Ahora lo descubriremos Pongamos Retretes Pongamos Lavabos En este lado Déjame juntar Las cosas Detecta Que intento Ponernos al lado Del otro No es tan difícil Y ¿Dónde está? ¿Dónde están las ventanas? ¿Por qué no puedo poner Muchas ventanas Para que la gente observe? No es un auténtico retrete Si no ponemos ahí Un montón de ventanas Para que todo el mundo Pueda asomarse Y mirar Mal hecho El juego Cero de diez Pensaba que O sea En el antiguo Si que podía poner Ventanas en los váteres Ahora no me dejan Maldición Pues tomar una foto De quien quiera ser Que sea este Ale Y una planta Para perfumar el ambiente Esta planta Se va a morir Más rápido Que nada Pero bueno No puedo ajustar Esto de aquí De alguna manera Y una papelera Hablando de papeleras Tomar Papeleras Por aquí No vale Esto va a ser Medio de un pasillo Ahí no puedo ponerlo Pero bueno Eh Si por favor Extintores en el baño Que yo sepa Los baños no pueden seguir ardiendo No sé que venga algún chaval De estos y les ponga un petardo Nos llegan noticias De enfermedades en la ciudad Podrían ser más difíciles De diagnosticar Tengo que cambiar Estas dos salas de sitio Necesito un pasillo Aquí Básicamente El problema es que Si dejo estas salas aquí Tengo No me gusta Como lo he puesto Básicamente Necesito que Se pueda pasar Por ahí bien Intenta poner las ventanas Ahora Es una idea Tengo que intentarlo Eh Puede que haya que Cose una sala de diagnósticos Sí Dame un momento Que estoy haciendo Otras cosas Que son importantes Anda ¿Se pueden hacer baños No unisex? Solía No mira Eso en el original No te damos la opción Y nunca creo que le di al baño Para luego editarlo Eh Cuanta más salas y hospitales Mayor será el nivel Más niveles Más mejor Sí Aquí en principio Ventanas no me dejan poner ¿Y si lo doy a personalizar? Tampoco Lástima ¿Por qué no? Con lo que molaban Mis váteres con todo Ventanas Por las paredes Puedes poner ventanas En la sala de al lado Ey Una diversión nueva Para estos Vaya que sí La ventana indiscreta Está detrás de las máquinas De refresco Mierda Eso va a haber que cambiarlo Además Creo que voy a fastidiar El Ese ¿Sabes qué? Me da igual Con dos retretes Con dos lavada manos Tienen suficiente Estas ventanas Están muy mal puestas Esta va a ser La ventana buena Pero no Ponía que se iban a vender Estas dos cosas A lo mejor Es que tengo que venderlas yo Dejadme un momento Esto es importante La ventana técnicamente Está aquí Pero no se ve Porque No te dejan Que haya ventanas En el váter Maldición Me han fastidiado No mola Así no Necesitamos un mod Que arregle eso Baños Con muchas ventanas Consigue que el nivel hospital Sea de nivel 3 Enseguida Sería de nivel 3 Si me dejaras Que mis váteres Tuvieran sus ventanas Que es lo suyo Ah no Tengo que editar esta sala Volveré a ponerlo En la Pappos Con dos van Que se matan Por cierto ¿Qué te pasa a ti? Espera ¿Qué te pica? ¿Qué significa esto? Que no sabemos Lo que le ocurra Necesita un nuevo diagnóstico Tengo que hacer el diagnóstico ¿Puede esperar? 135 segundos Qué impaciente Hemos enviado Nuestros pacientes Tiffany A toda la sala de diagnóstico Por eso estamos Un 78% seguros Del diagnóstico Podemos pedirle Que espere Hasta que construyamos Más salas de diagnóstico Arriesgarnos Y darle ya un tratamiento O podemos enviarle A la casa Como siempre ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Tú tira los dados ¿Que se mueran? Pues sí Ah Hemos descubierto Una nueva enfermedad Piel de gallina Maravilloso Las descripciones Siempre son buenas Una enfermedad de piel Bastante desagradable Causada por aseos mugrientos Por desgracia No serán los míos Por desgracia Claro Todas las enfermedades Que había en el juego Original En el Cimo Hospital Esas se han perdido La cabeza hinchada La lengua esta Ya que técnicamente Supongo que los derechos Del Cimo Hospital Los tiene que tener Yo que sé quién El Cimo Hospital Era Bullfrog ¿Quién compró a Bullfrog? Pero el caso es que Seguramente los derechos Del Cimo Hospital Los tiene alguien Y está sentado ahí Encima de ellos Sin hacer nada Con ellos ¿Fue Activision La que compró Bullfrog? O quién fue No me acuerdo Y por eso Han tenido que hacer La secuela Con otro nombre Pero Y sin poder utilizar Las mismas enfermedades O sea que Se han tenido que inventar Un montón de enfermedades Nuevas Pero básicamente Como ya digo La estructura Es exactamente la misma Eh Colon irritable Enfurruñamiento crónico Causado por un colon Cascarrabias Que no deja pasar Ni una Eh Y no sé Cómo se funciona Me imagino Que con la farmacia Vale Tenemos Diagnóstico general Mi idea Era hacer un pasillo Aquí De dos Recuadros Lo cual Me deja También otro pasillo Aquí Que a lo mejor Puedo poner refrescos O algo así No sé si esta es La mejor manera Luego lo organizaré A lo mejor Pego esto a la pared No No quiero dejar De editar la sala ¿Por qué me ha dicho eso? Mesa de reconocimiento Al lado de la ventana Pa' que disfrute De las vistas No sé si esta máquina Puede salir ardiendo Pero otro extintor ¿Por qué no? Y la foto Para que la admire Mientras está sentado También Mientras le están examinando Esta sala es demasiado grande Para lo que es una sala No Estas salas tienen que ser De 3,3 Esto lo he hecho demasiado grande Pero muchísimo Vamos Así está mejor Eh A lo mejor Puedo poner aquí Dos Dos y dos Ya veremos A ver Muéveme esto Por favor Uff La puerta está en mal sitio Ahora Una plantica Así mejor No Es que era demasiado grande Me he puesto a hacer las cosas De 4x4 Sin pensar Que aquí es importante Para que puedan jugar Al baloncesto Con las papeleras Pero aquí no Y más ventanas Para que todo el mundo Le vea Cómo se cambia El tío este Y ya está Perfecto Ahora necesitamos Más médicos ¿Verdad? Con capacidad de diagnóstico Tú Un poco zote Antipático Cascarrabia No hace falta Que me cuentes más Se ha propagado Un mal peculiar En la ciudad Lumbrera Necesitamos Nuevo equipo Un equipo nuevo Y caro Para lidiar con él Sigue empleando El hospital Y las cosas Vale Haz dos consultas Y dos enfermerías ¿Ves? Esto lo está esperando yo Y las voy a hacer aquí Aunque me parece Uff Aquí hay demasiada cola Y creo que la enfermera Está tomándose un descanso No sé dónde está Pero aquí dentro No está Ah Da igual Eh Salas Eso es un problema Para el futuro Ah Hay que hacer la enfermería Ya la enfermería Suele hacer Suele necesitar Bastante espacio Suelen ser grandes Estas tres salas Las voy a cambiar De sitio Descarado O sea Están aquí Pero están muy mal aquí Enseguida Las cambiaré Otra nueva consulta Súper genérica ¿Por qué Tengo una exclamación Esto? No recuerdo ¿Esto es nuevo? ¿Por qué tienen Un símbolo Algunas de ellas? Algunos de los objetos ¿Es porque son obligatorios Para esta sala? Archivador Ya he puesto Otra ventana Perfecto Las ventanas dan prestigio Más ventanas es más mejor Me están enviando mensajes Se necesita una enfermería Que espere un poco Tenemos un caso De cara larga Y hace falta otra enfermería Que espere otra vez Que estoy creando La consulta primero O sea La farmacia Sí Yo creo que la exclamación Esta El símbolo Es que es necesario Para esta Para esta sala Eso no recordaba Que te lo dijeran No, te la veis Es la máquina Que está feo Pon un par de ventanas Tira Y ahora Contratamos a Desmotivada Fue cocinera en televisión Eso siempre ayuda Es bueno tener médicos Que sean Gente popular Que ha aparecido en televisión Y eso Para atraer a los clientes Y enfermeros Agatha Dickens O Joy Curtains Rebosa energía Mal Le gusta discutir Bien Y ya está Y así se contrata A la gente Voy a poner bancos Aquí también Es raro Poder girar La cámara Objetos Un par de bancos No comprendo La tridimensionalidad De las cosas A lo mejor Luego se podrían poner Dos recepciones Pero está Como este es el primer hospital Y siempre va a ser pequeño Yo creo que no merece la pena Sí, no El cuello de botella Este Vamos a no mirarlo Ay Dios Tengo que poner Enfermería Salas Ah mira La clínica de luz Es para la nueva enfermedad Esa de lo de Lumbreras Que lo han llamado Esto tiene que ser grande Deja de ponerme mensajes Por Dios Que me estreso El ministerio de sanidad De Tupoint Quiere reconocer Los logros De todos los hospitales De Tupoint County ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Esto no era más tarde? Si podemos construir Un hospital Que atienda Las necesidades de la zona El hospital recibe Una aprobación Oficial En estrellas Esto sería genial Para nuestra organización Cada estrella Viene con recompensas Y además nos permite Abrir nuevos hospitales En Tupoint County Esto es el sistema Que han hecho Así rollo como los móviles Te ponen una calificación De 1 a 3 estrellas Con el hospital Que hagas Y luego puedes volver A mejorarlo Y eso Pero creo que no vamos A echar la vista atrás Y no vamos a volver A hospitales antiguos Nunca Sigue ampliando el hospital Para conseguir una estrella Vale Cura a 3 pacientes Cada delgado No tiene un objetivo distinto Vamos a hacer Esto es un poco raro Pero se puede hacer Vamos a poner Así con un recoveco extraño No me gusta nada ¿Cómo estoy organizando esto? Pero bueno Da igual Ya está La puerta Por aquí Y ese lagazo ¿Qué ha sido? No me has puesto la puerta Gracias Por cierto Creo que solucioné Los problemas De hace unos días De los lagazos Misteriosos No puedo poner La ventana Más centrado Por favor Eh Pues ventanas Así un poco vizcas En los lados Y muchas ventanas Para que la gente vea A los pobrecicos Que están ahí En la enfermería Sin poder hacer nada Camas Muchas Taquillas No sé para qué sirven Uh El típico biombo Aquí Con la ventana ahí La ventana indiscreta Para que vean que La privacidad Es una ilusión Y camas Muchas Necesito muchas Camas Y al poner biombo Aquí en medio No sé cuánto Me va a dar Pero ¿Por dónde entran ahí? Por la ventana Esto lo estoy organizando Fatal Uso eficiente Del espacio Cero Pero No he puesto A estación de enfermería Y esto es importante ¿Puedes entrar aquí De alguna manera? Supongamos que sí Odio esta sala Pero da igual Aquí pongamos Algunas taquillas Haciendo más evidente Que no van a poder Entrar aquí Al biombo A cambiarse No quiero coger el biombo ¡Eh! No me lo quites Quiero mover esta taquilla Por favor Mira dónde está el ratón No me hagas esto Gracias A ver si puedo poner un par Aunque el prestigio No es que vaya a subir Ahora precisamente Alguna papelera Por aquí repartida Y plantas Plantas Para que Miren la planta Y les recuerde A los vegetales Que están ellos En las camas Aquí tumbados Y una papelera Más en medio Para que jueguen A los de encestar A las papeleras Esta sobra Y esta también Y un extintor Por si alguno De los pacientes Sale ardiendo Y ya está El uso del espacio Regular Pero bueno Las enfermerías Pueden usarse Para diagnosticar Y tratar diversas enfermedades Necesita un enfermero Bueno Es que me lo recuerdes Este se le da bien En esto Pero es gracioso No hay nada peor Que un enfermero Que se cree gracioso No consigue mantener el control Es un punto a su favor Pero Trabajo por cuatro duros Estamos hablando mi idioma Al completar objetivos y desafíos Nuestra organización recibe Q2 Que es lo de comprar los objetos Estos Que es una mecánica Que ya digo No me enamora Pero bueno A lo mejor uso Chetos Para desbloquear los objetos De Q2 gratis Si no hay Me los busco Es que no sé Claro Te limitan bastante La personalización De las cosas Es una buena forma De progresar Pero yo no quiero progresar Yo quiero recompensas Inmediatas Podemos usarlos Para acceder a objetos nuevos Echa un vistazo Para A la lista de objetos Y cualquier objeto Con un candado Se puede desbloquear Con K Lo mejor De todo Es que puedes comprar objetos En cualquiera de nuestros hospitales Esto es lo bueno Que se compra Para todos los hospitales Pero vamos Que Es una mecánica Un poco de móvil Un poco de juego de móvil Necesito una clínica Que se espere No sea cansino El hospital está recién abierto Aunque no sé cuántos días Han pasado aquí Año 2 Ha pasado un año Anda la porra Tenemos un caso de lumbreras Que necesita que se espere Ahora la construyo Esto no se podía poner en pausa Sí Se puede aumentar la velocidad Ah Se puede poner velocidad lenta A lo mejor mientras construyo No estaría mal Porque estoy perdiendo clientes Y por clientes Quiero decir enfermos Y todo eso Me importa mucho su vida Bueno Siempre que tengan dinero Y esas cosas No vamos a pretender Que esto es otra cosa Que no un negocio Aquí tenemos la máquina Y una planta Para que Ah Un extintor también Viene bien Pero una planta Para que miren Para que vean Lo única que es la planta Y esto está en nivel 2 Me vale Supongo Una ventana Para que la gente pueda ver Como le arrancamos la cabeza Al personal Y no sé si he puesto papelera Para que le tiren La cabeza vieja Pero toma una papelera Fantástico Cura tres pacientes Con lumbrera Vale Ya tengo la sala Lo que no he puesto Esto es ninguna Dios mío Voy a dejar esto así Voy a dejar el hueco este De la muerte Para pasar por aquí Esto es un pasillo Esto no es nada Tengo un plan Ajá No contaban con mi astucia Ale Ahora el váter Tiene una forma rara Pero esto Se parece más a un pasillo Así mejor Y ya que estoy ¿Por qué no le recorto Todo a una fila? Y sí que se queda Una cosa con un poco Más de espacio Total Tampoco necesito Tanto espacio En el váter No sé que vas a vender Pero véndelo Ah Sí Creo que he vendido El cuadro El cuadro ese Tenemos que recuperarlo Y la puerta A lo mejor La pongo un poco más Para acá Súper pegado Al lavamanos O sí ¿Qué? Vamos a hacer La foto Que no se nos olvide La foto Ya está El váter Es un poco más pequeño Era demasiado grande Era obscenamente grande Total Ni siquiera pueden mirar Lo que está pasando Ahí dentro La gente Así que No necesito que sea Tan grande No quería vender Me he equivocado De botón Pero bueno Se compra otra vez Ha sido un poco mejor Esto ya lo cambiaré A lo mejor aquí A lo mejor aquí Lo hago como sala de espera Pongo aquí más sillas Y todo eso Ya veremos Ya veremos El elefante se queda Evidentemente ¿Qué ha pasado? Se ha muerto alguien Tú que eres El médico barato Seguro Ya verás Ignora Tú no has visto Nada Cabeza de bombilla Pero se nos ha muerto Eso no hubiera pasado Si hubiera puesto Más asientos Si ya lo decía yo Demasiado pocos asientos Y máquinas de bebidas Que ahora pondré El final de los pasillos Siempre es un sitio Que me gusta poner Máquinas de bebidas Es un sitio ahí Bueno Pero vamos a poner Un poco Vaya Parece que un paciente Ha vuelto Entre los muertos Maldición Necesitamos un vedel Con cualificación De cazafantasmas Esto Ah míralo por ahí Es nuevo Los vedeles También pueden hacer De cazafantasmas Es una cosa Que existe Y es normal Pero no tengo a nadie Tiene que tener Una ventaja Aposta que sea de eso Bueno pues tenemos Un fantasma No pasa nada Oye Compré médico Y enfermera Para la nueva clínica Y la enfermería Que hice aquí Supongo que sí Aunque aquí no veo A nadie Pero tampoco aquí Bueno Lo importante Es que tenemos Un pasillo aquí Y podemos hacer Aquí más salas Tengo alguna sala Nueva que hacer En principio No Lo que pasa Es que a lo mejor Las consultas Me gusta centralizarlas Posiblemente Esta enfermería Lo convierta En un diagnóstico general Esta enfermería En otro diagnóstico general Y me lleve Las dos enfermerías Por aquí O aquí Esta sería la zona De tratamiento Por lo tanto Aquí le pongo Otra máquina Deluxe De estas Seguramente Y me lleve Las enfermerías Aquí atrás O algo así Por juntar las cosas Muerte de un paciente Ya lo sé El cazafantasmas Fantasmas Que sí Que sí Que es que no tengo Ascenso Ya empiezan a pedir dinero Esto 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 no Marnin Pigo Pigo Te voy a despedir Nada más que por Qué clase de nombre es ese Ya puede ascender De Vedela Novata Vedela Se dice así El ascenso Bla 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 Otro con espacio Para formación El problema es que La formación No es una cosa Que vayamos a poder hacer Todavía Más velocidad de movimiento Y todo eso Aumenta la satisfacción Cuanto más dinero Ya Pero es que más dinero Es más dinero Que tengo que pagar yo Ni frío ni calor Te vas a quedar Como estás Asciende Ajá Pestaña de calificaciones ¿Dónde estaba eso? Aquí hay muchas cosas Que no le he tocado Personal Personal Pacientes Y enfermedades Usa la lista de personal Pacientes y enfermedades Para tener el hospital Controlado Bla 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 Esta es mi gente No hace falta Que me tutorialices Tanto a lo mejor Ah sí Aquí puedes aumentarles El salario Si eso Dime Consulta el sueldo Y nivel de satisfacción Cuanto más sueldo Más satisfacción Si ya es que Puedes subirle el sueldo Aquí a la gente Si quieres que Si a lo mejor Amenazan con irse Y cosas así Pero he contratado Lo peor Que se aguanten Tampoco es que O sea Tenemos algo más dinero Que cuando empezamos Pero no te creas Que mucho Ah Y este es el nivel De felicidad Si están infelices Puedes hacer Bueno toma Pero si no Que me lo exijan Oh es verdad Se podía poner Que a Quien puede hacer Que trabajos Prefiero que El azar decida Pero para qué Subir de sueldo La gente Pudiendo despedirlos Tú también Puedes no ascenderlos Pero vale Asciende Si mejoras Tu velocidad O no sé qué Ah Están huyendo Por los fantasmas Digo Que está haciendo La gente Macho Es alguna especie De danza Popular Nueva No Es que Están 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 espantados Por el fantasma Que he perdido De vista Ahora mismo No tendré Ningún bedel Que por fin Pueda capturar Fantasmas No padre Estos huecos De habilidades Puedes enseñarles Habilidades A la gente Con la sala De enseñanza Con la clase Oye Una pregunta Tonta ¿Cómo has entrado Ahí? Y mi ventana No funciona Maldición Ah Esto se abre Para afuera Entonces Vale Pues nada Creo que Sigo en velocidad Lenta ¿Verdad? Oh dios No Pero velocidad Normal Por lo menos Por eso La cosa No avanza Esto lo voy a tener Que reestructurar Luego Como ya digo Aquí pondré Otra sala De estas De luz De tratamiento De cabeza Bombilla Y me llevaré Las enfermerías Aquí atrás Y aquí pondré Los diagnósticos Por hacer todo El diagnóstico Nada más sentar Que tiene sentido Es lo primero Que todo el mundo Va a necesitar Y luego ya Que se vayan A enfermería O se vayan A quitarse la cabeza O lo que sea O al váter ¿Sabes que a los pacientes Les entra Sé con el tiempo Tengo máquinas de bebidas Pero efectivamente Son demasiado pocas Gracias por recordármelo Iba a poner Máquinas de bebidas Aquí Y el banco Está en medio Quiero poner Bebidas y snacks Por eso Los dos huecos No he medido Bien las cosas Que hay un banco Ahí Ya que sí He olvidado Cómo se giran Los objetos Así Y aquí tenemos Otro final de pasillo Donde se puede hacer Lo propio Cuando la gente Compra Estimada dirección Del hospital Hospital de una estrella Ah Hemos curado Tres pacientes Maravillosos Se puede continuar O se puede ir Al siguiente hospital No podemos llamar Los cazafantasmas Sería una idea Pero no Podemos Cambiar de hospital Ah Y me han dado Un póster de lumbreras Eso es bueno En decoraciones Voy a continuar Por lo menos Hasta dos estrellas Seguramente El primero Va a poder hacer Tres estrellas Ya veremos Dos estrellas Son curar a 25 pacientes Ganar 200.000 A partir de Cuando me dan Esto supongo Y consigue Que el nivel de hospital Sea nivel 6 O sea Que crear más salas Las salas que tenía pensadas Tendré que crearlas Supongo que hoy A lo mejor Nos quedaremos En este hospital A lo mejor Paso al siguiente Más adelante Pero hay que poner Las máquinas De aperitivos Y fastidiar Esa ventana Me han dado Ah Esto es el mapa del mundo Para dejar Ir de aquí Para ir al otro Al otro mapa ¿Tenemos Algo nuevo? No tenemos nada nuevo A lo mejor También podría llevarme La enfermería Aquí Y hacerla más grande Y más De una forma normal Para que quepan Más camas Más adelante También si pones Varios bancos De estos Puedes poner Varios enfermeros Lo importante Lo importante es Cazafantasmas No Aumenta el nivel 10 Para desbloquear Fuera 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 Necesito un cazafantasmas Creo que sigue pulgando Por ahí el fantasma Le podríamos poner nombre Si sigue por ahí Porque no No lo sé No lo veo Porque por ahora No lo vamos a poder quitar Ahora Si quiero una sala De espera Aquí en medio Hay que cambiar de sitio El elefante Y no sé yo No está en el centro Tampoco No está en el centro Todavía A ver Vamos a llevarnos Bien el elefante Y recepción Ahora sí está Centrado ¿Verdad? ¿Mejor? Mejor Vale Así sí La papelera Al lado del elefante No sé por qué Pero ahora Se nos ha muerto Ese tío ¿Y por qué Se está Ah, pensaba Se estaba cambiando Para entrar Digo, vale Te asciendo Pero te voy a pagar Lo mínimo necesario Para que no te enfades Tenemos que ahorrar dinero Tenéis una máquina Recreativa En la sala de descanso No pidáis dinero Os estoy pagando En servicios Eso no lo tienes En todos los hospitales Espero Porque si no Que gasto más Más innecesario Además podéis hacer Campeonatos De tirar Bolas de papel A la papelera O sea que No pidáis dinero Yo os pago En amor Ah, sí Es verdad La pestaña de clasificaciones ¿Dónde estaba eso? Finanzas Luego lo miro Esto Qué mierdas Es Ah, sí Lo de la temperatura Y eso Que todavía no tenemos El típico hospital En el que hay que poner radiadores Pero llegará En el futuro No os preocupéis No sé Esa pestaña Que me dice Cuál es Resumen Puedes consultar La situación financiera Y eso Préstamos No se podían pedir También Súper típico No tenemos préstamos Beneficios Muchos beneficios Ingresos Y gastos Vale Entendido Nada Si esto tampoco lo voy a Ah, vale Aquí Podemos cambiar cositas Ok Ascender al personal De forma automática No Por ahora Que me avisen Decisión de tratamiento rápida ¿Qué significa? Permita que el personal De diagnóstico Envía a los pacientes A recibir tratamiento Cuando se cabe Certeza De diagnóstico Esto ahorraría Pero cada vez que pasan Al diagnóstico No me pagan dinero También Por ahora está bien Pero a lo mejor Esto se puede bajar O subir Ah, mira Esto es lo que Esto es lo que Ah, pero aquí Utilizan también gente Que tenga en la lista De amigos y cosas Esto era lo típico Los marcadores Lo que estaba en el juego Que te ponían Como que estabas peleando Contra tres Siempre que hacías un hospital Te ponían como que Estabas enfrentándote A otros tres hospitales Que era mentira Vamos Y las puntuaciones Y eso que tenían ellos Y tú El índice de curación Y tal Para comparar Pero a lo mejor Este juego No es tan importante Y tenía que intentar Abrir el hospital Rápido Para quitarle Pacientes a otros No sé si tengo Médicos suficientes Voy a suponer que sí Pero bueno Yo siempre veo Esto vacío Y no hay nadie En la sala De aquí Esto a lo mejor Habría que irlo reparando Por si acaso Tenemos demasiados médicos Algunos no tienen Nada que hacer Esta sala Está sin nadie Y que se vayan A la sala de descanso Yo que sé Ah, por cierto Tengo ya un puñetero Bedel No, eh No hay huevos O sea que me den A un cazfantasmas Creo Que voy a Voy a hacer lo que he dicho Voy a cambiar Voy a cambiar Las enfermerías De sitio Si no recuerdo mal Una ventaja De este juego Es que No se pueden mover Las salas Ya hechas Creo que se tienen Que poder mover Voy a dejar A que curen A este Pero vamos a cambiar Esto De estructura Ajá ¿Por qué? ¿Qué tienes que vender? ¿La ventana? No sé Pon esto donde sea Deja Así No hay nada En medio Ahora Vale Vamos a mover Esto también Si no me la llevo No se va a mover Y ahora supongo Que quiero girarlo ¿Cómo lo hago? Como con los objetos ¿Cómo con los objetos? Guay Sí Y luego vuelvo a comprar ¿Qué hemos vendido? Una ventana Y dos ventanas Por manía Voy a hacer que Estas dos Ahora sean Más o menos Iguales Creo que me he dejado Los bancos En la otra O sea Donde solían estar Sí Pero bueno No pasa nada ¿He vendido un extintor? No sé La verdad Oh Puede ser De hecho Puede que haya vendido Ambos Ah no Aquí hay uno Pero en la primera sala Sí me he quedado Sino un extintor Ahora lo compro Ey Oh Emergencia Un grupo de pacientes De enfermería Se ha quedado tirado Después de que un hospital En Burgue ¿Cómo se llame? Implosionara Ah Ahora buscan tratamiento En recompensaciones Las emergencias No pensaba que me las iban a poner En el primer hospital Pero mira Me viene bien Cura cinco pacientes Con cara larga Y hace falta enfermería Son cinco pacientes No sé si tengo suficientes camas Sí que seguramente tenga Pero el caso es que Iba a mover la enfermería De sitio ahora mismo Ah De hecho Mierda De verdad No se puede poner esto en pausa No voy a cambiarlo De sitio entonces Todavía Pero a lo mejor Voy a poner la enfermería En lugar de aquí Aquí Aunque a lo mejor Voy a poner estas dos salas Aquí Mierda Da igual Que vengan Voy a poner esto en lento Porque tengo que rediseñar esto Un momentico Tengo que mover esta sala también Creo que hasta los bancos están en el sitio indicado O sea que perfecto Y la pregunta es Porque creo que esto se podía hacer ¿Puedo crear un duplicado de esta sala? Copiar Copiar Y la pongo aquí Y como ya digo Todo el diagnóstico aquí a la entrada Al entrar Al entrar Aquí dentro Enfermería O sea Enfermería Sí Enfermería Y ¿Cómo se llama la sala? Esta Perdona Farmacia Joder Y yo creo que esta ventana está en el mismo sitio Qué casualidad Y mira Aquí vienen los de la Los de la alerta Y deberíamos tener Una, dos, tres, cuatro, cinco camas Lo que pasa es que tenemos ya un par aquí dentro Así que dos de la Dos de la alerta Esto se puede cambiar Aquí se puede ver la gente que está En la lista de espera Se pueden poner una gente antes que otra gente Y todo eso Lo que pasa es que no me aparece la gente Me pone que son VIP Pero me solía poner Una Un símbolo De alarma De De urgencias Aquí también Creo que puedo poner otra cama aquí Si la rejuntamos un poquito Las camas Lo que pasa es que Si edito yo esto Creo que toda la gente Se va afuera Perdón Da igual Pero es que mira Tenemos una cama más Ya está, ¿no? Volver a entrar Y dejar de volar por los aires Más camas es más mejor Son más pacientes Y más pacientes En más dinero Y por cierto Vamos a Copiar Y a contratar a otro Tú Inspirador de la gracia natural Piensa que nada vale la pena Las dos primeras partes no me gustan Pero la otra Estás dentro Ah, no puedo copiar Directamente objetos Sería bueno copiar objetos Porque me da pereza Entrar en el menú de objetos A veces Para coger un banco O algo que ya tengo puesto Ah, iba a decir esta Sabéis que no tiene nada dentro Es que está todo pegado a la pared Me gusta ver Cómo hacéis Mamarrachadas Así que Pon esto aquí Y vamos a cambiar esto un poco de sitio Para ver cómo examinan a la gente Y eso Aunque no es que les esté prestando la mayor atención Del mundo Pero bueno Por cierto Esta es la alerta de enfermería ¿Han podido sentar Tumbarse todos? ¿Quién saludas? ¿Qué haces tú solo? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás bien? La cama está ahí Túmbate ¿Te lo tiene que decir la enfermera? Por amor de Dios Un poco de Iniciativa A lo mejor ¿Cómo está aquí escondido? ¿No te ve? A lo mejor Si pongo una ventana Desde aquí hasta aquí Te podrán ver ¿Sabías que si aumenta La evaluación sencera De nuestros hospitales Y completos desafíos Podrás ganar Q2 Ya me lo has dicho antes Y ya tengo para comprar Algunos objetos seguramente Tengo 180 Y no me he dado cuenta Y tengo una sala de ¿Tengo una cola de 6 personas? ¿Alguno de estos son VIPs? No, entonces que os den Aunque de verdad La tentación de hacer una sala de La enfermería siempre tiene que ser súper grande Hacer una enfermería más grande aquí Es grande Y a lo mejor pongo Digo ¿Qué hacéis? Vale Reparar la máquina A lo mejor pongo las enfermerías Mirando Hacia el norte Y así tengo más hueco Para una super mega O sea Las farmacias Y tengo espacio Para una super enfermería Enorme Porque ahora mismo La variedad de salas que tengo No es grande No me han dado nada nuevo ¿No? Esto es importante Los finales de año Esto no ha cambiado Los premios A los mejores hospitales Tenemos el médico del año Médico con el mejor rendimiento Pues no sé de alguien Que haya contratado yo Pero vale Siguiente El premio al enfermero de año Es para Agatha Dickens Eso es porque tiene un nombre Parecido a Agatha Christie Lo sabéis Y no por nada más Vedel del año No lo hemos ganado No sé quién es ese Voy a hacer click Para que pase más rápido Porque si no esto es inaguantable Auxiliar del año Es para Jumbo Megacore Maldición Empresa del año Nosotros Oye Hogsport Es el hospital En el que estamos ¿Se le podían cambiarlo El nombre a los hospitales? Me pregunto Luego lo comprobaré Eso es por no cazar fantasmas Premio para ni una muerte Nada El primer paciente Que curamos Se nos murió O sea que Hospital más prestigioso Nada Podría darle a abrir todos Pero nada Eso nada Se ven uno por uno Y el favorito De los pacientes Es todo menos yo Maravilloso Bueno Tenemos Esto me da Algo No me acuerdo El qué Los premios Supongo que dan Dinero No sé que hemos ganado Por hacer eso Pero oye Es bonito Madre mía La enfermería Está colapsadísima Y estos dos Es que se han curado Guay Que están en verde Vale ¿Construiros otra enfermería? No Lo que normalmente hago Es hacer una enfermería Más grande Pa' qué tener dos Es tontería Ya que las camas Ya que puedes curar Múltiples pacientes Pero que se esperen Hemos curado al grupo entero Guay Toma dinero y reputación Y 15k De estos Cambia el nombre del hospital ¿Se puede? ¿Dónde? Si lo sabéis decírmelo Yo voy a buscar Pero no sé si se puede Uuuh Que elefante Más atractivo Eh Ah mira Puedes ver la sed Que tienen los pacientes Máquinas He puesto un montón No os quejaréis Objetivos Objetivos De hecho No veo el nombre del hospital Por ninguna parte Oye Oye Tenemos el bedel No 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 Nada Paso O sea Hasta que no me den Un bedel con cazafantasmas No contrato Porque tengo que contratar a otro De todas maneras Pero quiero que sea cazafantasmas En el mapa del mundo A lo mejor Esto molaría que estuviera subtitulado Básicamente hay un nuevo hospital En ese segundo hospital Me van a desbloquear La psiquiatría Y eso es importante No puedo yo cambiar el nombre a esto Creo que no puedo Creo que no puedo cambiarle el nombre al hospital No encuentro la opción Por lo menos Vamos Cada hospital es el hospital Y ya está Algo nuevo que queramos hacer No hay nuevas salas Aunque cuando desbloqueé la psiquiatría En el segundo hospital Por eso es que hice moviendo otros hospitales Puedo volver a este primer hospital Y poner psiquiatrías aquí O sea ¿Sabías que para editar una sala? Sí, gracias Ya lo he visto Tengo que ganar 60 dineros Curar a 5 pacientes más Y conseguir que el hospital sea de nivel 6 Me falta ¿Sabes cómo voy a conseguir que el hospital sea de nivel 6? Haciendo mejor la enfermería Esa va a ser la cosa Pero antes Vamos a cambiar esto un momento Ponte ahí mismo Me da igual Voy a acabar vendiendo todas mis ventanas Esto no puede ser Pon un par de ventanas más Todas las ventanas Qué cosa más fea No En la planta no En la planta estaba bien ¿Cabe en este hueco? Perfecto Aunque esto no se queda como me gustaría Pero bueno Más ventanas Vale Maravilloso Mira, así podemos ver aquí también lo que pasa en la enfermería ¿Por qué siempre llamamos tu enfermería farmacia? Y desde esta farmacia pueden ver lo que hacen en la otra farmacia Y ven que es mucho más bonita y con decoración distinta Pero que se aguanten Vale La trama va a ser mover esto Porque aquí hay un porrón de pacientes Pero bueno Ese pasillo está condenado a verse feo Sí, ya Pero es que... Ea Y si aumento esto en uno Para que esto encaje El pasillo vuelve a ser de uno de ancho nada más Esos batteries están condenados Y no sé qué poner aquí tampoco Una vez que quite esta enfermería Aquí me cabe una sala de diagnóstico más O algo así Ya veremos A ver Vamos a hacer la mudanza ¿Dónde está la entrada? La entrada está aquí Aquí ponemos un pasillo de dos de ancho Y podemos ampliar esto Y hacer que sea bastante más grande ¿Por qué quieres vender esta cama? Si esta cama está bien No tiene nada en medio Eh... Ventanas Sí, ¿por qué no? Me va a quedar un sitio aquí extraño Pero es que aquí me podría caber alguna sala distinta Cuando me las den eventualmente Toma Pon ventanas Ventanas, te digo Y las camas Vamos a moverlas Podemos poner No te creas que he ganado mucho más, ¿eh? Que le den Enfermería O grande o nada Te vas a hinchar ¡Hala! Suficiente por ahora Y las ventanas Esas que están ahí en medio Las puedes vender Pero toma Ponle nuevas Pon las camas pegadas a la esquina Y ganas ¿Quién quiere ganar espacio? Cuando quiero Que sea ineficiente Lo importante es que sea grande ¡Uh! Máquina de aperitivos salados Por favor Sí, ves Ha merecido la pena Es verdad Cuando conseguías tres estrellas En los hospitales Te daban también recompensas Yo quiero tenerlo todo ya Pero creo que no voy a llegar A nivel 3 seguramente Lo que pasa es que ya He desperdiciado todo el espacio Que tendría aquí Para construir algo más Esas ventanas Están ahí flotando Al final no se han quitado Por favor Quita estas ventanas Anda Que son ventanas fantasma Fuera Y podemos poner Podemos poner Más plantas A lo mejor Mira que bonitas Las plantas Y no tengo Suficientes vedeles Para que Y se están muriendo Todas las plantas Pero bueno Y ponemos más Papeleras aquí en medio Para que jueguen A tirar Las Pelotas de papel A las papeleras Perfecto Así sí Y a lo mejor Le podemos poner También Dime que puedo poner Cualquier objeto Aquí dentro Una máquina De aperitivos salados Para quien tenga El colesterol alto Para tentarle Oh No me dijo Déjame tentar A la gente Con aperitivos salados Bueno pues nada Lo que sí que podemos poner Son bancos A tutiplen Eso que no falte Te he visto No te has puesto Pegado al otro Y eso no puedo Permitirlo Pegar bien los bancos Por favor Que no os vea yo Ahora los aperitivos salados Los tengo que poner Nada más entrar Que sea inevitable Que los vean Así eh Queréis aperitivos salados Pero muchos Tenemos demasiados médicos Tenemos demasiados médicos ¿Qué va? ¿Qué va? Y ¿Sabes qué? Como no voy a poner bancos En la otra mitad En la otra pared Aquí va a ser La máquina de bebidas Aperitivos salados Y demás Viene mucha gente Y necesita Comprar cosas Y darme dinero Que cuando compran También me dan Me dan pelas Y un par de bancos más Más bancos es más mejor Siempre Y una planta Que no se diga Que la verdad es que No estoy poniendo plantas En los sitios Y eso hace que estén Las cosas Más feas Tomar Ese va a ser el rincón De la papelera Aunque podríamos poner Una máquina de bebidas Se han muerto dos En la farm Joder Por amor Mirad que cacho de Enfermería Os he puesto Y los morís Eso es que no había Extintores Lo sabía Ah mira Pues tenemos El valor del hospital Por las nubes Ya que he creado Este mamotreto Técnicamente Podríamos llegar A tres estrellas Merece la pena ¿Por qué no? Bedel 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 No hay un puñetero Que hace fantasmas En todo el universo De todas formas Voy a contratar a otro Desaseada Maravilloso Para que riegue las plantas Porque tenemos la mitad De las plantas Sin regar casi siempre Porque solamente Tengo un bedel ¡Wow! Esto es una máquina De matar gente ¿A qué enfermero He puesto yo aquí? Ah, por cierto Esta ventana ¿También quieres venderla? Véndela Y no preguntes Espero no haberme dejado Ninguna otra ventana Por ahí De esas fantasmas Pero bueno Todo funciona Como un reloj ¿Cuántos muertos Llevamos ya? Lista de pacientes Bla, 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 bla Calla Dos De los que tenemos Aquí ahora mismo Pero ¿Cómo veo Mi historial De pacientes muertos? Uh, hemos fallado Uno de los importantes De la emergencia A lo mejor Tendría que haber contratado Mejores médicos Y enfermeras ¿Qué va? ¿Tú qué haces Aquí en medio Mirándola en nada? Que ya no está aquí La enfermería Inspector de sanidad Llega en 10 días Oh Oh mierda Tenemos dos fantasmas Eh Oh, por fin Podemos contratar A este tío Que dice que se llama Arnold Noir Pero vamos Está claro que es Me acordaré del nombre ¿Cómo se llama El pintor este? Se me ha ido Pero es que hace fantasmas Que mira Por cierto Es con una aspiradora De mano Es Bob Ross Es Bob Ross Es completamente Bob Ross Pero menos mal Por fin Tengo un cazafantasmas El inspector de sanidad Está llegando al hospital Espero que haya una cámara De seguimiento Para poder seguir Al inspector de sanidad Nos hemos quedado Sin recepcion Por favor Tú Un recepcionista Bueno Que parezca Que hay gente Y a lo mejor Pongo otra sala de recepción Puedes poner dos recepciones Pero es que justo Está descansando El recepcionista Y paso ¿Qué haces? Por lo menos Es la sala de descanso Para hacer el mono Informe especial Hemos curado A cuatro de cinco Suficiente Ok Ajá Aquí estás Espera ¿Puedo seguirte? Creo que puedo seguirle Vamos a ver Lo que hace el inspector Tiene un sombrero De estos de obra Esperaba que fuera El típico cliente VIP Uh Qué bonitos baños ¿Te gusta el cuadro? Claro que te gusta el cuadro Porque poco más tienen Sí No hay nadie aquí No sé por qué En mis diagnósticos Nunca hay Ni Dios No No sé Nunca hay nadie En estas salas Tengo un plan Para sorprenderle Cuando llegue A nuestra instalación Principal Lo de Las cabezas De bombillas El póster de lumbreras Ahora sí Por si acaso No era evidente Que tratábamos En estas salas Cuando entre Y diga Ah Ahora lo entiendo Y tengo un banco Aquí en medio Que no sirve para nada Puedo hacer una pequeña Sala de espera Aquí Pero como luego Tendré nuevos diagnósticos Tendré que ponerlos Por esta zona El banco Sin embargo Lo puedo mover No pinta nada El milímetro Déjame poner el banco Sabes que ahí Puede ir otro banco El inspector ¿Ha terminado o no? Las máquinas de refresco Te molan Claro que te molan Míralo Y la sala esta De De diabéticos ¿Qué? Sabía yo Que ponerla Todos los aperitivos salados Delante de los diabéticos Era una mala idea Que se nos mueren Pero bueno Con la tensión alta Por eso Se nos han muerto Todos Vale ¿Tú qué buscas? ¿Qué te pica? Tenías un otro En tu cabeza ¿Qué significa? Que estás Que la consulta No está aquí Yo creo que los pacientes Van a donde le sale Cuando les apetece Es absurdo Pero bueno Se está yendo Lo hemos engañado ¿Qué tal ha sido la visita? Sé que tenemos aquí Un hueco en construcción Pero bueno Es lo que hay Sé que en algún momento Me tiene que ponerlo Del inspector Que ha dicho algo Esto más que un hospital Es un reformatorio De los peores médicos Que salen de la facultad O sea Aquí es la prueba de fuego Por eso se nos mueren la mitad Informe de la inspección El señor Rios Ha habido un informe De su última visita Son 30 páginas Así que no lo hemos leído Pero su última página En la última página Pone increíblemente mediocre Sin nada que haga Que se salga de lo normal Ni positiva Ni negativamente ¿Tú has visto el elefante? No podemos quejarnos Pero tampoco podemos alegrarnos Tú no has visto el elefante ¿Verdad? A mí no me faltas al respeto Al elefante ese tío No sabe lo que dice Pero vale que los A lo mejor el elefante Es lo que nos ha salvado De que no haya dicho Que somos el peor hospital En la faz de la tierra Porque se mueren Todos los pacientes Que metemos a la enfermería A ver Enfermería A lo mejor Es demasiado favorable Llamarlo enfermería Esto es El Como Ay Esto es como en Mad Max Entran dos y sale uno Es una pelea a muerte Es una pelea a muerte Que se decide Por quien puede jugar mejor A encestar En la papelera Por cierto Esta papelera está fuera De la zona reglamentaria Así sí Pero creo que vamos a abandonar En este hospital A su suerte Hasta que no tenga Para poder poner aquí Más salas Tengo el hueco aquí reservado Porque tendré que ir al siguiente hospital A poder desbloquear psicología Y todo eso Que psicología es una de las buenas Volveremos Seguramente no Vámonos al nuevo hospital Abandonemos eso Ya ha pasado la inspección Nos ha dado un Excelente Suficiente bajo Así que Vámonos Lower Bullocks Amplio organización Creando un segundo hospital Oh Vale Ok ¿Qué mierdas es esto? ¿Qué clase de forma es esta Para ponerle una consulta? Esto lo vamos a recortar Súper pronto Bueno que hay una máquina De refrescos Pero Le damos la bienvenida A como se llame Un pueblecito adorable Con un gran problema La mayoría de población Se creen ser estrellas del rock Solo una cosa puede curar Los loqueros Múltiples Solo los médicos Con una cualificación De psiquiatría Pueden diagnosticar Y esas cosas Tenemos psiquiatría Salas Y tenemos todo El resto de cosas Que también vamos a tener Que crear Vale Velocidad lenta Lo primero Es lo primero ¿Tú quién te has creído Que eres? Los pacientes se creen Estrellas del rock ¿Pero qué clase de despacho Es este? Aquí sobra muchísimo Esto es excesivo Fuera Fuera Las alas estas No Si fuera un avión Vale Pero es una sala De diagnóstico No te creas Tan importante Esto Luego lo ponemos En algún sitio Y esa ventana Y esa ventana sobra Esta no Una cosa más normal Que te estás subiendo A la parra Lástima que perdemos El nivel 3 De prestigio ¿Sabes cómo lo solucionamos? Una papelera No es suficiente Un extintor Perfecto El extintor da prestigio A cualquier habitación Fantástico Parece Que la ha creado alguien Con síndrome de diógenes Macho No podías meter más cosas Ahí dentro Parece un almacén Más que una sala De diagnóstico Pero vale Siguiente sala Es bueno tener dos salas De diagnóstico Para empezar Eh mira Tiene una pequeña sala De espera Pero tiene un gran problema No es simétrico Ponme otra planta Por favor Y un elefante Que la gente pueda observar Los elefantes Siempre que están En las salas de espera Y que el elefante Les observe a ellos O eso O en la entrada Esto va a hacer Que la gente No pueda moverse Y esto es un uso Del espacio Súper ineficiente Pero a lo mejor Amplio la sala de espera Y pongo más bancos Por los lados El mamute Es importante Ahora si es un hospital Nuestro Vale Psiquiatrías Técnicamente son salas De diagnóstico Pero también pueden Curar enfermedades Pongo dos consultas Para empezar ¿Me cabe otra consulta Aquí? Mmm Mi elefante Está en medio ¿Cómo arreglo yo esto? Que por cierto Tenemos muy poquito Espacio para trabajar Aquí Es el primer hospital Que vamos a poder ampliar Pero todavía no podemos Uy Podemos fastidiarle El parque a los niños Primera ampliación Aquí sin duda ¿Cómo pongo yo esto? Tengo un plan Espérate Que están llegando pacientes Ya No te toca Consulta todavía Espérate Lo podemos mover aquí Lo podemos mover aquí E inmediatamente copiar Y poner otro Madre mía Está todo en el peor sitio Del mundo Copiar Copiar Vende la ventana Esa supongo Mientras tenga esto Nivel 3 también Nivel 3 Perfecto Dos consultas Para empezar Una sala de espera Aquí un poco extraña Esto lo voy a centrar Aquí puedo poner bancos Y bancos en el otro lado también Y que sea una especie De sala de espera Que nunca está de más De más tener Máquina de bebidas Aquí Otro banco También me gustaría Siempre que quepa Ops Botón equivocado Bien A lo mejor Como tenemos varios edificios Este puede ser el edificio Un edificio dedicado solamente A consultas A saber lo que le pasa a la gente Por cierto necesitamos un médico ¿Tú qué tienes? Mal genio Perfecto Contratada Ah por cierto Los que tienen La enfermedad De que se creen estrellas del rock Son Freddy Mercury En el juego original Eran Elvis Algunas enfermedades Son básicamente Las mismas Que en el Team Hospital Pero les han cambiado Algo Y esta es Claramente la misma enfermedad Que se espera un momento Y ahora tenemos múltiples Freddy Mercury Que tampoco está mal Eh... Salas Necesitamos más diagnóstico Pero voy a tener que Crear la psiquiatría ya ¿Cuál es un buen sitio Para la psiquiatría? Cerca del mamut Evidentemente Puedo poner aquí Diagnóstico general Dos salas Generalmente pongo dos salas Para que no haya muchas colas Psiquiatrías hay que poner dos Por otros motivos Puede ser aquí al fondo El fondo puede ser un buen sitio Para las dos psiquiatrías Y a lo mejor unos cuartos de baño ¿Cuántos sitios tenemos? Siete Ah, no No había otro número Siete Ponme un número par Que pueda crear dos salas fácil Mierda Eso es malo Podemos hacer un par de chiquiatrías De tres con cuatro Voy a dejar un poco de espacio Aquí Para que no esté tan pegado A la puerta O hacer de cuatro con cuatro Y crear aquí Un extraño hueco Al lado de esta mesa Es puerta No Esto así no Esto así no se hace Las voy a hacer de tres con cuatro Y no sé qué pondré aquí Puerta por aquí Sillón de psiquiatrías Uh, torcido El típico diván por aquí Un archivador para sus cosas Una papelera al lado del paciente Para que sepa lo que es Una planta por aquí Que siempre queda bonito E importante Una ventana No podemos tener Nuestra psiquiatría sin ventana Y un extintor Por si acaso se le prende fuego La cabeza al psiquiatra Uh, podemos poner chimeneas y cosas Biombo hace falta Aire acondicionado Esto nos lo acabarán pidiendo La temperatura Todavía no es el momento Pero un muñeco de nieve Una alfombra de patitos Necesito que mis psiquiatrías Tengan sus cosas Interesantes que mirar La librería de diagnóstico Hace bonito Y la verdad es que Podría ser El momento de comprar Alguna cosa Ponme Una estantería Para que parezcamos listos Perfecto Un poco alejada de nosotros A lo mejor ¿Verdad? Esto se puede ir por aquí Esto que lo tengamos al lado Para aparentar En realidad son todo Enciclopedias La luz de estas De los años 80 Que están ahí sin usar Pero bueno Mira que bonito es Que se espere un momento Por favor Mira que estoy jugando en lento Y ahora Tecnología nueva Bungel Technologies Que dirige varios hospitales De investigación Etcétera Se ha puesto en contacto Y tiene una propuesta interesante Retirar su licencia psiquiátrica Debido a un incidente Con bueno Mejor entrar en detalles Quieren mandarnos Pacientes de psiquiatría Y a cambio Nos permitirán comprar Parte de su tecnología Me parece bien Porque todavía no tenemos La investigación Esto es Algo Guay Vamos a hacer La parte importante Otra psiquiatría Con la ventana En el mismo sitio Es la clave Sillón de psiquiatría Estas son las jugadas maestras El diván Oh, la ventana Está en sitio distinto Espero que no se den cuenta Papelera Al lado del paciente Para que recordarle Lo que es Extintor Y esto aquí Vale Ah, un archivador Creo que son perfectamente simétricas Y así Es nuestra jugada maestra Para que la gente Se piense Que está más loca De lo que está Cuando entra el médico Aquí Y mira a través de la ventana Y a lo mejor Mira el otro médico A través de la ventana También Parece que es un espejo Y la gente Se piensa Oh, no era un espejo Cuando ven que Hacen cosas distintas Y dicen A lo mejor Estoy más loco De lo que pensaba Y se quedan aquí Más tiempo Necesitamos médicos Por cierto Que tengan psiquiatría O lo que sea De hecho Necesitamos varios médicos Ok No tengo a ningún psiquiatra ¿Tú eres psiquiatra siquiera O te has sentado ahí? Menos mal Tú sí que lo eres De todas formas Necesitamos gente Que tenga Su sabor favorito Es el amarillo Vale Tú es tú Si no eres psiquiatra Por lo menos Podrás ser paciente De psiquiatría Tecnología nueva Nos ha dado parte De la tecnología Y una mejora De la máquina Diagnofácil Eso es lo de diagnóstico Si las compramos Tendremos mejores máquinas Ok Para mejorar una máquina Hace falta un BDL con cualificación O sea que además Aquí también nos dejan mejorar cosas Maravilloso Aburrido Vale Da igual Ponte por aquí Luego Porque tengo que construir más cosas Podemos mejorar las máquinas Para que sean más efectivas Guay Yo a lo mío Tenemos que seguir creando Creando nuevas Un salario personal No vendría mal Aquí tengo un hueco pequeño A lo mejor va a ser ahí Más tarde Diagnóstico general Me cabrían No Si quiero que el pasillo Tenga dos de ancho De hecho aquí tengo una puerta Esto debe ser un pasillo En general prácticamente Vamos a hacer dos salas de diagnóstico Aquí y ya veré dónde las pongo Más adelante Las papereas realmente Mejor ponerlas fuera Donde están los alimentos Pero da igual Yo pongo papereas en todas las salas Da Da Prestigio Y un extintor Que también da prestigio Todo Ponemos de todo Si es gratis Y ventanas Muchas ventanas Y otra por acá Dos de todo Que no se diga Y para esto me hacía falta médicos Que ya tengo contratados O sea que por ahora No voy a contratar más Salvo que tenga algún psiquiatra Claro Que no Bedeles No he contratado a ninguno ¿A que no? Cascarrabias Dentro ¿Sabías que podemos construir Nuevos servicios para el hospital? Eso es lo que estaba esperando Porque yo creo que esta sea Esa es mi sala de diagnósticos Madre mía Todos los Elvis No Los Freddy Mercury Paraos Sentaros Por favor Y lo que es más importante Consumir No me caben los aperitivos salados Luego Si me caben los aperitivos salados Ala Perfecto Creo que puedo poner La velocidad normal ya Me gusta construir Un edificio Como ya digo De diagnóstico Y otro edificio De curar a la gente Y tal Esta parcela Cuesta barata Esta cuesta más cara Pero es Muy O sea Es más grande Pero es que esta Va a ser muy pequeña ¿No? ¿Qué podemos construir aquí? Enfermería A lo mejor puede ser esta La zona de enfermería Ah Diagnóstico general Necesita enfermeros No médicos Pues no pasa nada Son demasiado buenos No le pasa nada Raro me parece Mayor resistencia Eso es bueno ¿Qué más tenemos? Son demasiado buenas Pero tú vas a servir Para la enfermería después O sea Que ponte ahí A lo mejor Por eso tenía Demasiados médicos En el otro hospital Porque no contraté Enfermeros para esto Y contraté médicos Y por eso No había aquí nunca nadie Creo que contraté Pocos enfermeros En el otro hospital Algún pedro con cazafantasmas A lo mejor sería bueno Que empecemos a tener Pero bueno Pongamos bancos Mientras tanto Para calmar Las ansias Muchos bancos Y aquí también Que sea nuestra sala de espera Y a lo mejor Una planta En el culo del mamut Perfecto Sala de personal Que se me ha olvidado Crearla antes Y queremos que la gente Descanse Y esas cosas Bueno Queremos Exigencias Del sindicato Caben dos bancos Caben dos bancos ¿Cabe una planta Entre los dos bancos? Aj Y un par de papeleras Supongo Porque seguimos Sin tener ninguna otra cosa Para divertir a nuestros médicos Salvo que pueda comprar Puedo comprar la televisión Vale Pero la va a ver la planta No vosotros Planta Toma tu tele Los médicos nuestros Se divierten Tirando Bolas de papel Y Una foto Eso es toda la diversión Que vais a tener Me temo Bueno Vamos a poner otra recreativa Que no es Uff Que grande Hace falta que sea tan grande La de Outrun Es para el otro hospital Ala Más prestigio A descansar Tenemos un caso De diarrea del bar No tengo enfermerías Ya lo sé No tenía que haber puesto La velocidad normal todavía No tengo farmacias Quiero decir Enfermerías Tampoco Pero creo que este va a ser El edificio De las enfermerías Barra farmacias Y cuando pueda Comprar esta otra parcela Que va a empezar A ser demasiado cara Pondré Lo de las lumbreras Y futuras cosas Oh no Esto no se fabricaba De forma inmediata Lo había olvidado En el original Si que era inmediato No Echar a los niños Del parque Y tirarlos Si no se puede estar en el parque Con el covid Y eso Que se piren Pues pongamos La velocidad normal Y en cuanto pueda hacer farmacia La haré Pero eso va a ser Más tiempo Del que pensaba Lo podemos arreglar Con unos cuantos aperitivos Ok no Bebidas aquí ¿Qué te pasa a ti? Enfermo No se cuantos Me encantaría Tener una gran sala De personal Muy elegante Para relajarme Enfermero Wow No es enfermo Es enfermero Vale Eso tiene más sentido Digo ¿Por qué me pides tú Una sala de personal? Haz una sala de personal De nivel 4 Oh Es una misión Hay misiones No me acordaba De las misiones Es que Seguro que no quieres Tirarle pelotas de papel A la papelera Nivel 4 es mucho Pero me das cosas Vamos a intentarlo Así que hay un botón De pausa Wow No lo veía Estoy ciego ¿Qué queréis En esta sala Para que sea nivel 4? Porque nivel 4 Es bastante Tía nivel 3 Por los pelos Y si pongo Extintores ¿Cómo de felices Se hace esto? Nada Cuadros Cuadros a montones Si no lo hago Más grande Va a ser imposible Cumplir esta misión Pero Alternativamente Podemos hacer La sala de descanso Más psicópata Que se pueda Que te puedas imaginar Adorando al tío este Que Dios sabe Quien demonios será ¿Sabes qué? Tomar Un par más Que no se diga ¿Qué te parece? ¿Os gusta vuestra sala de descanso? Eso os pasa por pedir cosas ¿Cuánto cuestan los cuadros? Ah, son baratos Pues hala Incharos Buen trabajo Dios mío Que me encanta ¿Podemos poner un mamut Dentro de la sala de descanso? Eh Luego Prefiero que es Eso les pasa por pedirme cosas A la Que disfruten lo votado Tengo mucha gente Que no tiene enfermedad Quieto Que esto se ha construido ya Ahora sí Podemos poner farmacias Y consultas No farmacias Y cosas Mira Este sitio es perfecto Para farmacias Me encanta Eh Típico archivador Aquí Un extintor Una planta Ventanas Para que se vean Lo que hace En una sala En la otra sala Y una papelera Maravilloso E inmediatamente Hazme otra Simétrica Para que puedan verse Y enfrentarse Unos con otros Con algunos bancos Al entrar Ah no No se ha puesto En el sitio indicado Y aperitivos Para todos Aquí que sean salados ¿Por qué no? Sí Aquí todos los aperitivos Tienen que ser salados Vamos a tener A nuestros pacientes Con la tensión alta Aparte Uh Cada edificio Tiene su propio mamut No Porque el espacio Va a ser lo peor De repartirlo Espero que tengan Un exhibidor de folletos Al entrar Para que vean Que aquí Es obligatorio Cuando entras Coger aperitivos salados Porque así es Como funcionan Las cosas Para que le suba La tensión Y podemos poner Ya una enfermería ¿Cómo de grande Queremos la enfermería? Efectivamente Mucho Muy enfermería Y mucha enfermería Ale La puerta Aquí Con la estación De enfermería De la entrada Perfecto Y un biombo También para que se cambien O dos Si son pequeños Porque creo que Tienen que entrar Siempre al biombo A cambiarse Cuando entran Así que podemos Poner dos Unas cuantas Taquillas Ojalá realmente Servieran para Porque creo que No sirven para nada Así que una taquilla Nada más Todos guardáis La ropa En el mismo lado Y un archivador Para el enfermero Que tenga que estar aquí Nah Más camas Quiero aprovechar Mucho el espacio Esta vez A ver Cuántas Podemos poner Uh Perfecto Menudos torneos De encestar Se van a echar aquí Los del Ala norte Contra el ala sur Lo que pasa Es que los equipos Van a estar descompensados Pero aún así Me da igual Puedo poner taquillas En este sitio Mira Da prestigio O si no Siempre puedo Empapelar las paredes Con el cuadro Este extraño Que esa es otra Vamos a lo que íbamos Enfrentamientos De uno contra uno De a ver Quien encesta Intentemos que esto Sea equidistante Una por ahí Otra por aquí Otra por allá Otra por allá Este va a tener Una pequeña dificultad Añadida Con los Con eso Ahí en medio Pero me da igual Y tú Eres el único tonto Que no vas a poder Tener un rival Pero bueno Esta es la zona De entrenamiento Y para separar Alguna planta Esto va a ser caro Pero por lo menos Se van a hinchar Si se mueren aquí Es porque quieren Vamos A lo mejor Las plantas Por la noche Le roban el oxígeno Pero va a dar igual No es problema mío Puedo poner Algún archivador Aquí también Justo El prestigio Que necesitaba Y Esta va a ser La pared De los extintores Con Tres extintores Sin motivo No El prestigio Ya no puede subir más Dos extintores Y un póster De lumbreras Y cada uno Tiene su foto Personal De Jasmine Odyssey Todo el mundo Adora a Jasmine Odyssey En este hospital Estos son los cuadros Que sobraba Y no pudieron caber O sabes que Este va a ser El escuadrón Jasmine Odyssey Contra El escuadrón Lumbreras Y se van a echar Las peleas De encestar Así que Este me sobra Perfecto Todos estamos bien En este hospital Somos gente normal Y cuerda Tú no estás centrado Así mejor Ahora sí 25.000 Pavos 25.000 Castañas A hacer esto De aquí Nos queda muy poco Dinero No jodas Podemos pedir Un préstamo Sí que podemos Porque tengo Muchos bancos Que colocar Esto podría ser Su propia sala De espera Pero seguramente Tiene que crear Nuevas cosas Aquí Bueno No importa Ir 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 trayendo Gente para acá Y yo voy a Contratar Enfermeros Tú Son demasiado Buenos Y me piden Dinero Que no tenemos Debería tener Ya un enfermero Que puede venir Aquí A enfermería Luego Luego contrato Más Porque ahora No me lo puedo Permitir Pero el hospital Este ya aparece Bueno Esto aparece Yo que sé qué Pero esto es Esta sala Tiene calidad Y no sé qué nivel 4 o 5 O sea Que está cheto Y aún así Contrataré al peor Enfermero Para que se mueran Todos Los pacientes Que tenían que venir Aquí La gente Quiere ir al baño No tenemos baño Y lo voy a poner Detrás del culo Del elefante Tiene sentido No puedo Permitírmelo Voy a tener que pedir Un préstamo De verdad Nueva enfermedad Huesos de goma Nuestro equipo médico Ha descubierto Una enfermedad Huesos de goma Debilitación ósea Causada por la falta De calcio En la dieta Una vez diagnosticado El paciente Debe dirigirse De inmediato A la enfermería O dormir Y dormir Varios días seguidos Y jugar Al baloncesto Con bolas de papel Seguidos de un enfermero Que le trae leche Con galletas Guay Voy A Tener que pedir Un préstamo Me parece La hemos liado Parda No tengo suficiente Personal Ni baños A lo mejor Otros baños Aquí también estarían bien Pero No sé si tengo más salas Que crear después Tenemos La clínica deluxe Que como ya digo No lo voy a poner aquí Lo voy a poner En su propio edificio Que voy a poner Todas las clínicas aquí Todo el Ver qué os pasa aquí A lo mejor Puedo poner los baños Aquí directamente O no ponerlos aquí Pero es que Esto se queda muy Sin nada Tengo diagnóstico Tengo farmacia Tengo mis dos consultas Tengo una mini Sala de personal Pero es magnífica Está todo bien Me faltan los baños Sanita clínica deluxe ¿Cuándo ha venido Un cabeza de bombilla? No lo dejéis pasar No puedo Curarle No porque Necesito gastar 50.000 dineros Que no tengo Mandarle a su casa Aquí no queremos Cabeza bombillas Además ¿Quién tiene La cabeza de bombilla? Yo no veo a nadie Con cabeza de bombilla ¿Estáis seguros? ¿Que la habéis Diagnosticado bien Mamarrachos? Que eso se les ve Vale Vamos a crear un naseo Aunque Creo que iré cortando No Mejora una máquina Ah es verdad Un segundo Mejora esta máquina Y esta también ¿Dónde está mi dinero? ¿Quién sabe? Pero por cumplir Voy a ver cuánto me piden Para hacer el hospital De una estrella Y a lo mejor Cortaremos cuando Llegamos al hospital De una estrella Y luego ya continuamos Otro día Por lo menos Vamos a crear unos baños ¿Cómo los creo yo Sin que Sin cerrar esto aquí? ¿Puedo cerrarlo? No importa Y aquí puedo crear Otras dos salas De diagnóstico Pero entonces aquí Se me queda un pasillo De solamente un cuadrado Y eso está prohibido Eh Ya veremos Esta música Un par de lavabos Y a lo mejor Podemos permitirnos Un secamanos Y todo No en un sitio Que me gustaría Pero Lea Y un extintor No Planta Planta Así Así No No puedo poner Ventanas Estaba buscando Las ventanas ¿Por qué no puedo Poner ventanas? Puedo poner Un gong En el baño Pero no puedo Poner ventanas Te lo puedes Tú de creer Y no me dejan Confirmar Porque es demasiado Caro No No puedo ver El correo Porque Se necesita Desatas Desatascazos ¿Puedo pedir Un préstamo Mientras estoy Editando? No Rápido Que alguien se cure Ya está Préstamos ¿Cuánta tarifa Me cobras? Pero bueno Necesitamos Cazo perdido Joder Qué chistaco Macho La traducción O sea La traducción Es muy buena Estas enfermedades En inglés No son así Pero aún así Las coñas Con las Con los nombres De las enfermedades Me pillan Desprevenido Casi siempre Maldición Son muy buenas Pero a la vez Muy malas Las extraordinariamente Lamentables habilidades Culinarias Del paciente Han provocado Que sus utensilios De cocina Se acoblen A su cuerpo Hay que retirarle El cazo Con sumo Cuidado Mediante Un gigantesco Iván Nueva sala De tratamiento Entonces Que también Voy a poder poner En mi otro En mi otro hospital Pero ese hospital Es tan pequeño Voy a tener que Pedir un préstamo Y hacer una nueva Expansión También Préstamo Porque ya Si que tengo Dos tipos de Diagnóstico Distinto Que puedo hacer Al 5% TAE O al 10% TAE Pues prefiero Que me cobréis Menos Gracias Vale Ya estamos Endiudados Y justo Voy a poder Gastarme el dinero Y no aprovecharlo ¿Qué te parece? Porque necesito La nueva parcela La otra de atrás Es demasiado grande No sé qué haré con ella Creo que en el CIMO Hospital En algún hospital Compré una expansión Nada más que por Una sala de descanso Gigantesca Del infierno Porque ¿Por qué no? Genial Ya he mejorado La máquina Fantástico Ahora funciona Ligeramente mejor Al máximo Guay Puede que la gente Se muera menos Construir nuevos edificios Ahora me lo dices Necesito crear Dos salas Que son muy caras También Pero tenemos Los requisitos Curar a tres pacientes Con desatasca Como se llame Voy a ver Si se construye Esto Y a ver Si voy a poder Crear la sala Que no sé Cómo la voy a crear ¿Con qué dinero? Eso me pasa Por crear Todo dos veces Nueva enfermedad Guiripe Infecta Tanto el cuerpo Como la mente Antes se cree Que esta afición Es causada Por el contrato Con el aire marino Pero ahora se cree Que la causa principal Es la enfermedad En Magaluf Son guiris ¿Verdad? Uh Aquí hay que poner Más bancos Y a lo mejor Cosas para picar Pero no tengo dinero No me puedo gastar Ni en bancos Estamos Jodidos Mola Aunque tarde tiempo Que veas Cómo se construye Paulatinamente El hospital Y si Ya he pedido Un préstamo No quiero pedir El otro préstamo De 100.000 Porque es 10% Es Muy caro Voy a Voy a Palmar ¿Sabes que puedo Volver a cualquier hospital? Si utilizas el mapa Ya lo sé Tal vez Claro Pero el dinero Que tengo en un hospital No se traspasa Al otro hospital ¿Verdad? ¿Verdad? Porque a lo mejor En otro hospital Todavía puedo ganar dinero Eh, mira El cura 100 pacientes Bien por mí No se traspasa el dinero Con el dinero del hospital Tienes que Sobrevivir Como puedas Poco a poco Vamos ganando Pero no puedo Hacerlo de desatascacazos Ni nada Lo voy a poner Aquí seguramente Creo que este sitio Es perfecto Y aquí a lo mejor Puedo poner Lo otro O sea Aquí tengo sitio De sobra Para luego expandir No Me pidas dinero No pidas dinero Que no estamos Para dar dinero No tenemos dinero Voy a crear Una sala de cada Para empezar Pero es que No tengo dinero Para crearlas Estamos Jodidos Los pacientes Para cumplir el logro Lo tengo ya Yo creo Pero me falta La instalación Podría Si hubiera sido listo Podría haber creado Una sala de cada aquí Temporalmente Y cuando tenga El nuevo edificio Y a traspasarlas Pero no Visita de un periodista Impresiona Albir Como un buen hospital La llevamos clara Tenía 20.000 Pero justo ha pasado algo Y se ha Perdido el dinero Tengo mucha gente Ah mira Si cae un cabeza de bombilla De verdad Pensaba que era mentira Mirar el mamut Un rato Mientras tanto Oh La gente se está yendo Porque no podemos Curarle Mientras Va a venir El periodista A tu casa A tu casa Que no os vea El periodista Salid por la otra puerta Por dios ¿Dónde está el periodista? Ah Mierda No entres Dame 20.000 Y creo Cosas Mientras Mientras observemos Al periodista Oye Tengo algún Bedel Sí Tengo uno Y tengo farmacéuticos Muy poquitos O sea Enfermeros Que no hay dinero No pidas Que no hay Ahora puedo crear Empecemos Con los Cazos Que son los Que me piden Logro No ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser De 3 con 3? Si el hueco ahí Es perfecto Para 3 con 4 Quiero decir Vale Cambio de planes Este hueco Es perfecto Puerta Un par de ventanas Para que lo vea El periodista Bien Y luego Salgamos En los Periódicos Porque hemos Matado A 27 Pacientes Dos plantas Que no se diga No tengo No me puedo permitir Tantas plantas Y una foto Del tío este Que es El La mascota Del hospital este Supongo Ale Tenemos médicos No padre Eh Uh Otro psicólogo Me vendría bien Pero vas a Dedicarte a quitar Cazos por ahora Y puede que Contrate un Bedel Que no me vendría Mal Fantástico Uno con Cazafantasmas Y enfermeros Necesito varios También Tú puedes hacer Bastante de todo Así que Y tienes mal genio Así que Pa' dentro Vale Tenemos hasta personal Lo que no tenemos Es dinero Rápido Curar gente Ahora no tenía que haber Echado a esa gente Que he echado Pero es que se estaban Empezando a ir cabreados Y va a quedar feo Ah Que alguien limpie Eso Tengo un plan ¿Dónde están mis Bedeles? Esto siempre era bueno Eh Personal Ah Lo estabas limpiando ya Y ponerlos encima Para que hagan Exactamente lo que tú quieras Oh mierda Sigo en números rojos Que no me pidáis dinero Oye Lo que exige este Pues ahora tú no subes de nivel Por listo Los fantasmas Antes materializaban Pero tras mi formación Esta sensorial Los encuentro Exágnamente fascinante Y sí que hacemos unos cuantos Captura tres fantasmas No será un problema Ya tenemos gente Aquí en enfermería O sea Que pronto Empezarán a caer Oh Ha entrado En la psiquiatría Rápido Hace el truco del espejo Que en realidad no es un espejo Para ver si se queda dentro Y la diagnosticamos de algo Vale Vamos a hacer un poco de dinero En cuanto pueda hacerlo De la luz Lo haré No tengo ni aquí Ni bancos Para que se siente la gente Pero bueno Por lo menos Les pondremos un panfletico Para que lean Podemos mejorar el diagnóstico Pero cuesta dinero Así que no se te ocurra Tengo que acordarme Que puedo mejorar Los objetos Porque normalmente No me acuerdo Que ahora he aprendido La habilidad de mejorar objetos Pero no es el momento No es el momento ¿Dónde está el periodista? Está bien Esas salas son buenas Eh Ah Un tío con cazo en la cabeza Eh Moscuro Nuestro primer cazo En la cabeza Eso es bueno No puedo ver yo Estas cosas Necesito bancos Muchos bancos No puedo permitirme Un banco Tengo 40 dineros Ahora sí Que no quiero pagar Vamos a cumplir el logro Aunque no haya podido Crearlo de la luz Todavía Me vale Pero creo que voy a cortar De todas maneras Tengo que salir De esta situación financiera Eh mira El periodista se va A ver Cómo de genéricos Dice que somos ¿Le han gustado Los batteries Aquí en medio De la nada? Espero que sí Hemos ganado Un millón Pues ¿Dónde lo hemos Guardado? Porque Para recibir Tu recompensa De la sala De objetivos Profesionales Del mapa Ah En el mapa Hay objetivos También Esos son objetivos Generales Pues tengo dos Recompensas ahí Luego los cogeré ¿Se puede llevar Un hospital Sin esta música? Yo creo que no Es lo malo Que tiene el juego Sin mods Esta música Es la música De ala Si estás llevando Un hospital De verdad Esto sí es un hospital Y no Lo otro Una puñetera Lástima no haber podido Salvo ya digo Con mods Gracias a Dios La música del juego Normal es bastante Genérica Ah Por fin Guay Q2 Cardiología Esta sala Es de diagnóstico Técnicamente Creo que lo puedo creer Aquí Maravilloso Y mejorar El desenrollador Como se llame Guay Voy a dejarlo Voy a dejarlo aquí El próximo día Creo Porque voy a continuar Por ahora Alternaré con Alternaré con Loop Hero Pero es que estoy Un poco atascado El Loop Hero Tengo que continuar Y me da un poco De pereza Volveré Eventualmente Lo voy a dejar aquí Otro día Continuamos Y creo Posiblemente Mañana no sé Si puedo hacer Live Stream El lunes Creo ya Lo de las cabezas De bombilla Ahí Por amor de Dios Que está ahí El hueco Pidiéndolo Pero bueno Si Vamos a abrir el mapa Y voy a coger Esas dos recompensas Que me has dado Lo War Bullos No era el otro lado Ojalá Ojalá Estas partes Estuvieran dobladas Pero bueno Carrera Curar a pacientes ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Ah 100k Y cash Todo esto me da Me da Q2 De esos Vale Ok Podrías ponerme Los que he cumplido Todos arriba Gracias Y esto de aquí Al rey del super virus No sé qué es Colabora con otras organizaciones En proyectos de investigación Especiales Para desbloquear Tecnologías Y recibir recompensas Esto creo que tiene Online De alguna forma No sé cómo funciona Pero no tengo Investigación En mis Sitios Son logo Los que tienes Que ir haciendo Vale Esto creo que es una cosa Que han metido Medianamente nueva No sé lo que es Creo que de verdad Es una especie De multijugador Raro Que colaboras Con otra gente Para desbloquear Otras cosas Es muy raro Muy complicado Paso Lo dejo aquí Como ya digo El próximo día Más Se acabó Nos vemos Y haremos Más hospitales Y mataremos Más pacientes Y que haceremos Más fantasmas Se acabó Hasta luego Adiós